Su cuerpo ya se quedó sin vida en los arenales de Ventanilla. Muchos estarían sentados ahí y no sé qué estarían haciendo. Este hombre, identificado como Edson Yair La Rosa Purisaca, de 23 años, falleció producto de cuatro impactos de bala a pocas cuadras de su vivienda. Empezamos a escuchar balacera, uno que gritaba diciendo, auxilio, auxilio, diciendo, se pasó para arriba corriendo. Eran aproximadamente las 12 y 40 de la madrugada, cuando vecinos de la zona escucharon los disparos. Cuando ya salimos ya estaba tirado, ya estaba afinado el muchacho que estaba ahí. No podíamos hacer nada porque ya desaparecieron, porque ya no habíamos visto quién eran. Según escuchamos, algunos vecinos han escuchado, creo que era un moto, otro en un auto ese. Uno de los sujetos fue herido de bala en el hombro, mientras que su acompañante murió en el acto. No sé por qué esto pasa. En esta zona, cada noche, cada hora, de día, noche, corre esto, a veces asaltan, roban. Familiares del fallecido llegaron hasta aquí. Sin embargo, guardaron bastante hermetismo. El herido fue trasladado al hospital de Ventanilla. Se presume que las causas del atentado sería un ajuste de cuentas. Sin embargo, la policía del sector se viene encargando de las investigaciones.